Y todas las manos arriba, arriba 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 Ey, ey, tu base siempre pega Y que pegue, y que pegue Más fuerte que pegue Y de caro, ponemos dama gratis ¡Oiga! Ey, levanta las manos ¡Aleja pa' lucir! Te miré En mi cama tan bólica, tan sexual Te imagino que nadie me da igual Me hizo mal Ay mi amor Ay que dolor Es tarde como sentí Contigo te voy a contigo perdir Te miré Tu cabeza y el aliento en tu mirar Al rato es un hueco textural Ay, ay amor Ay, ay que dolor No puedo dejar que no podía hacerlo así, pasa mal Quietos de los que hacen daño, no enloquecen Jamás no me quería vivir sin ti Yo sé que me está de cumplir sin ti Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí ¡Vamos, pueblo! Y con las manito arriba, arriba, arriba Con las manito arriba, arriba, arriba Y con las manito arriba, arriba, arriba Y con las manito arriba, arriba, arriba ¡Ahí va! DJ Porque ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y tiene que dolor! ¡Ay! Esperanza, pero no No, no hay amor No, si voy a error Te muero de pensar Que no voy a asegurar que me pasa mal Y estos dedos me hacen daño Y me enloquecen Jamás te aprenderé a vivir Lo que pensé es muy tarde Comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Se es DJ Group 2009 ¡Número!